Se baila de su casa, bailaba con listo beca, rollo en los sonillos de ex Despierta y con abuelos, de razones y meleos Y el gran feliz venunciano, baila para la madrugada En mi tiempo de abuelito, se baila de su casa En mi tiempo de abuelito, se baila de su casa En Chicago, Montenegro, Chico, Sesma, California En la isla del encanto, el monseño de la salsa Y Ramiro, en Panamá Suba la инструментa, abuelito, se baila de su casa Suba la slice, abuelito, se baila de su casa Suba ladrivena, abuelito, se baila de su casa Suba la conservative abuelito, se baila de su casa ¡Gracias! ¡Gracias! Abuelito, baila los de pie, abuelito. Abuelito, baila los de pie, abuelito. ¿Quién es piano? El dorado. Juega Sony. ¡Gracias! 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 Al fin de un saludo a todos los aménitos de la Certa. ¡Gracias! En fin de la hora del Aldería de California, Sofía el Maño de Colombia. Oye señorita, ¡Dámonos en el tuyano! Año, a mi Michael iex, abuelito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abuelito! 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 ¡Venga, juega el bajón! ¡Abuelito! Venga, juega el bajón Oye, y a todos los vecinos, allá en California, que también vaya a tirar de su corazón, porque ya no se pasa. ¡Está muy lindo! 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 ¡